¿Tú ubicas a una pintora mexicana que se llamas Fanny Rabel? No. Fanny Rabel fue una pintora mexicana, fue sobre todo una grabadora del taller de la gráfica popular. Ajá, sí. Y se especializó en hacer una carpeta sobre niños mexicanos. Era muy bonito lo que hacía. Originalmente se llamaba Fanny Rabinovich. Ah, también. No, es que es una parecida muy muy bonita. Sí. Mi único pariente célebre, de muchas escenas atrás, es el autor de El violinista sobre el Tejado. Ah, claro. Ese sí, el de la aldea de mi abuelo. Una cápsula para el programa. Fíjate a mí. Mi badito. Perdón. Ayer la grabé. Me iba a ir así vestido al concierto. Ha sido todo un éxito. Muchos iban así. ¿Te verás? Vale, ¿ya vamos a empezar? Sí. Qué entusiasmo. Si quieres, nos podemos hacer. Bueno, yo sí lo vi, ¿no? Esto es una excepción. Guardamos silencio. ¿Vamos a entrar, por favor? Más caro. ¿Puedes llegar? Sí, sí. Un poquito más caro. Ahí estás, bueno. Cándala. El chamuco, 15 de noviembre. Escena 1, toma 1. Corriendo. Corriendo. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en Chamuco TV. Hoy tenemos un programa especial, un programa ligeramente distinto. Escena 1, toma 2. Vamos. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en Chamuco TV. Ahora estamos en un programa especial, pero no por eso no es menos interesante, menos importante lo que vamos a tratar. Todo lo contrario es un tema muy importante y para ello invitamos a Silvana Rabinovich. Silvana, bienvenida. Sí, y ahora el Senado está discutiendo las multas estratosféricas con su cárcel. Todo eso viene de una definición de antisemitismo, que en sí no está mal, pero que está mucho en los casos, que en los casos dicen que cualquier crítica del Estado de Israel se hace imposible de cárcel. Yo hago esa pregunta un ratito, pero ahorita seguimos con la pregunta. Sí, creo que yo recibo ahorita. 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 Sí, creo que yo alcanza.